¡Hola a todos! ¡Soy Sara! ¿Qué es lo que quieres, Sara? ¡Aquí no hay lugar para los pobres! ¡No! ¡Es hecho! ¡Mi coche! ¡Qué lástima que no pueda salvarlo! ¡Dame un vaso con agua rápido! ¡Rayos! ¡Esta agua no es suficiente! ¡Qué tonta! ¿Crees que esto funcionaría? ¿Por qué rayos hiciste esto? ¡Ya basta! ¡Ya dejen de pelear! ¿Y tú por qué estás llegando tarde a tu turno? ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¡No quiero que esta cosa esté con nosotros en el mismo campamento! ¡Ay! ¡Sólo mírate! ¡Mocosa creída! ¡Oye, Sara! ¿Qué comportamiento es ese? ¡Igual llegas tarde! ¡Ese será un cambio divertido en el campamento! ¡Guau! ¡Qué padre habitación! ¡Sólo falta ponerla un poco más cómoda! ¡Órale! ¡Qué compu tan cara! ¡Aquí voy a poner mi compu! ¡Oh, no, no, no! ¡Mi caja vacía con aroma al chocolate! ¡Guacalá! ¡Qué apesta! ¡Oli! ¡Ahora yo voy a vivir con ustedes! ¡Ay, no! ¡Una mendiga! ¿Qué le has hecho a nuestra habitación? ¡No! ¡Mis cosas! ¡Vete al diablo! ¡Este es nuestro territorio! ¡Ajá! ¡Como si no fueras feliz aquí! ¡Quita tus cochinas patas de mi laptop! ¡Mejor me voy! ¡Encontraré una habitación mejor! ¡Y ustedes se quedarán aquí solas con su toxicidad! ¡Mmm! ¡Pero llévate tu basura! ¡Estúpidas mocosas! ¡Me tienen hasta el gorro! ¡Tienen cabeza de chorrito! ¡Claro! ¡Puedo dormir en un bote de basura en lugar de en un saco de dormir! ¡Esto es genial! ¡Me compré un bolso de marca nuevecito! ¡Solo hay uno así! ¡Oh, guau! ¡Qué bonito está! ¡Vosotras también están aquí! ¡Qué inesperado! ¿Qué onda con este paquete de pobres? ¿Se lo quitaste a una persona sin hogar? ¡Qué mala onda! ¡Los odio! ¿Qué es eso? ¿Van a elegir a la nueva reina del campamento? ¡La ganadora recibirá una corona! ¡Y un premio en efectivo! ¡Yo tengo que ganar! ¡Así como eres, nunca serás coronada la reina del campamento! ¡Yo no necesito una corona! ¡Yo lo que quiero es un premio en efectivo! Barbie es tan bonita, quisiera invitarle un coctel ¡Hola, Barbie! ¡Mensó! ¡Arruinaste mi nuevo y lujoso bolso caro! ¡Enseguida voy a arreglarlo! ¿Te crees un héroe? ¡Pues vete a salvar! Lo siento Barbie, ¿esa no fue demasiado mala onda? ¡No! ¡Que al menos piense un poquito las cosas que hace! ¡Qué rico! ¡Me encanta el aroma a oro! Tu barra de oro no corta las uñas Pronto convertirás toda nuestra habitación en oro Barbie, Britney, vámonos rápido El día de hoy nos vamos de excursión ¡Auch! Teo, por tu culpa me pinché con una rosa No me importa, estamos en un campamento Vamos al bosque, todos te esperan Britney, ¿necesitas una invitación por separado? Yo, yo me lastimé la pierna Y lamentablemente no podré ir al bosque con ustedes a alimentar insectos Está bien, quédate en el campamento y ve al médico ¡Ups! Yo también me lastimé la pierna Esos trucos no funcionarán conmigo, así que vamos ¡No manches! ¡Una verdadera torre de ramas! ¡Estoy aburrida! ¡Bardi! ¡Arruinaste mi torre! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes ir a quejarte con el consejero como un niño de kinder? ¿Por qué todo el tiempo están peleando? Porque trajeron al campamento a una chava de la basura Y aparte estoy aburrida, me voy a comprar un curso de supervivencia No tienes que comprar nada, nosotros ahorita te armamos una aventura, ¿verdad Justin? Fácil, tenemos que dividirnos en parejas ¡Justin! ¿Estarás ahí por mucho tiempo? ¡Ya casi termino! Tiene que tocarme con Barbie, Bella es tan genial Ya, vamos a elegir ¡Yo primero! ¡No, yo primero! ¡No! ¡Qué desastre! ¡Ay no! No iré a ninguna parte con esa mendiga Para eso mejor estar sola ¡Yo también puedo hacerlo sola! La señal es terrible en este bosque ¿En qué momento acepté esto? Debería ir al norte o al sur ¡Ay, Sara! ¿Por qué diablos me sigues? En primer lugar, este no es tu bosque y yo voy a donde quiera ¡Hasta tengo un mapa! ¡Este es tu mapa de pobre! ¡Ay, ya te fue! ¡Dómalo! Ya, ya no está ¡Desapareció! ¡Ahora no te me acerques! ¡Barbie! ¡Te detesto! ¿Hay alguien ahí? ¿Y si me sale un oso enorme? ¡San miedo de mí, Boo! ¡Una araña! ¿Le tienes miedo? ¡No te acerques a mí! ¡Esta gente rica es tan graciosa! ¡Le tienen miedo a las arañas! ¡No pueden imaginarse lo sabrosos que son! ¡Ayuda! ¿Escuchaste eso? ¡Alguien gritó! No, suenan como los gritos de un pavo salvaje ¡Uy! ¡Chin! Parece que te contagiaste de la pobreza de Sara ¿Cómo es que puedas comerte cosas del suelo? ¡Qué divertido! En realidad, yo quería ser pareja con Barbie Y la loca de Sara movió todos los papelitos ¿Qué? ¿Estás enamorado de Barbie? No tienes nada en común con ella ¿Tú qué sabes? Alguien como Barbie jamás se fijaría en alguien como tú Y no olvides que las relaciones están prohibidas en el campamento Bueno, eso ya lo veremos Barbie estará conmigo ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué? ¿Por qué estás tú aquí? Tú y Barbie se fueron por otra dirección Bueno, aquí está la cosa Asusté un poco a Barbie Y ella salió corriendo Pero creo que podemos dejarla en el bosque ¿Qué? ¡Tengo que salvar a Barbie! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Barbie! ¡Barbie! ¿Dónde estás? ¡Aú! Sara ¿Por qué estás aullando? ¡Hablo el lenguaje de Barbie! ¡Aú! ¡También hay animales salvajes! ¡Odio ir de excursión! ¡Odio el bosque! ¡Qué miedo! ¡Miedo! Amigos, ¿ustedes a qué le tienen miedo? Escriban en los comentarios ¿Pero dónde está Barbie? ¡Llovia de oro! ¡Barbie! ¡Te estábamos buscando! ¡Todo es culpa de esa tonta de Sara! ¡Tengo miedo! ¡Los lobos andan vagando por ahí! Creo que conocemos a un lobo ¡Bien, Barbie! ¡Ya bájate ahí! ¿Estás tonto? ¿Crees que si pudiera bajar tan fácilmente estaría sentada aquí? ¡Tengo miedo! ¡Estoy atorada! Barbie, yo voy a salvarte ¡No! ¡Teo va a salvarme! ¡Parece que tu noviecita me eligió a mí! ¡Quítate! ¡Yo soy el salvador de aquí y tú eres el mal tercio! ¡Salta! ¡Yo voy a atraparte! ¡Más te vale que te salga bien! ¡Puedo llenarte de lingotes de oro! Bueno, yo prometí atraparte ¡Qué buen hombre eres! Barbie, ¿cómo estás? ¡Ya no pienso estar aquí ni un minuto más! ¡Me regreso al campamento! ¡El campamento está del otro lado! ¡Ya lo sé! ¡Arriba, Barbie! ¡Despierta ya! ¡Nadie se atreve a despertarme! ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿De verdad quieres perder contra Sarah y regalarle la corona de reina del campamento fácilmente? ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Dónde está mi corona? Date prisa en ir al entrenamiento y recibirás una ficha y así podrás ganar el concurso de reina del campamento. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Hey, Sarah! Oye, ¿por qué te levantaste tan temprano? No rechazaré la oportunidad de hacer ejercicio al aire libre. Ahora toca hacer ejercicio. Bien, ¿estás lista? Ahora repite después de mí. ¡Qué aburrido! ¡Vamos a saltar sobre las mancuernas! ¡Sara! ¡Eres increíble! Nunca había visto a nadie que pudiera saltar de esa manera. ¡Sara! ¿Cómo estás? ¿Dónde está el rescatista cuando más se necesita? ¡Justin! ¿Dónde estás? ¡No hace falta! ¡Estoy bien! ¡Sara! ¡Toma esto! Estarás a un paso más cerca de la victoria. Hiciste un muy buen trabajo el día de hoy. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Wiii! ¿Por qué le estás abrazando? ¡Vamos a entrenar! ¡Quiero ganarme una ficha para convertirme en la reina del campamento! ¡Muy bien! ¡Entrenaron juntas! ¡Entonces ganó la amistad! ¡Entre esa pobre y yo no hay ninguna amistad! ¿Queda claro? ¡Fue una pérdida de tiempo levantarme de la cama tan temprano! Justin, ¿yo te gusto? Bueno, yo... ¡Qué bueno! Entonces, si me ayudas a ganar el concurso de la reina del campamento, podemos empezar a salir. ¡Esto es tan inesperado! ¡Pero está bien! ¡Vamos a tener una cita! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Qué cita! ¡Bájame! ¡Oh, rayos! ¡Lo siento! ¡Se rompió! ¡No podré pagarlo ni trabajando toda mi vida! ¡Déjalo! ¡Este iPhone ya tiene una semana! ¡Desde hace mucho debí haber usado el nuevo! ¡Oh, y eso es increíble! ¡Es el nuevo modelo! ¡Ni siquiera ha salido a la venta todavía! Bueno, no tengo dinero para un teléfono, pero tengo un walkie-talkie. Quiero hablar con alguien. ¡Hey! ¡Hola! ¿Puedes oírme? Todos dicen que soy el director del campamento, pero en mi fondo soy una mariposa. ¿Hay alguien aquí? ¡Platiquemos! ¿Quién está aquí? ¡Nadie se puede atrever a espiarme! ¡Mi walkie-talkie! ¡Soy un tonto! ¡No pueden ver a través de mi walkie-talkie! ¡Tengo que secarlo inmediatamente! ¡Muy bien, entonces! ¡Tengo que secar esto de inmediato! ¡Pensé que habría con quien hablar! ¡Hola! ¡Yo quiero hablar contigo! ¡Recebido! ¡Recebido! ¡Te escucho! ¡Pero si yo estoy justo aquí! ¡Qué tonta soy! ¡Pensé que me habían respondido por el radio! Sara, tú tienes una muy linda sonrisa. ¿Acaso tengo una cucaracha metida entre los dientes? No, para nada, Sara. Yo en realidad quería decirte que tú me... ¡Una secadora! ¡Necesito urgente una secadora de pelo! ¿Y ustedes qué están haciendo? No están permitidos los noviazgos entre el personal y los invitados. Me vale que sean compañeros. Señor Eric, ¿puedo explicárselo todo? ¿Qué? ¡Pensó que estábamos saliendo! Alguien como Teo nunca miraría a una pobre chica como yo. Bueno, sí. Teo tiene un buen gusto. ¡Te estoy observando, Teo! ¡El director es muy bromista! Sí, muy divertido. Teo, ¿por qué estás tan triste? Por cierto, ¿qué es lo que me querías decir? No, no es nada. Ya no importa. Aún no entiendo cómo accedí a venir a esta cita para pobres. Barbie, mírame, soy un vampiro. Rayos, esto es muy gracioso. Por cierto, yo soñaba con conocer a un vampiro. Pues aquí está tu sueño hecho realidad. Justin, ¿qué te pasa? Ahí viene el señor Eric. Él no debe vernos juntos. Si no, podrían despedirme y te pueden expulsar también. Métete debajo de la mesa rápido. No puedo perder mi corona. Barbie, ¿y con quién estabas sentada? ¿Acaso estás saliendo con algún chico? Oh, no, ¿de dónde sacaste eso? Toda esta comida es para mí. Está bien. No te voy a molestar. ¡Arriba las manos! ¡No! Ok, tranquila. Yo respeto los secretos de los demás. ¡Ey! ¡Novio de Barbie! ¡Pero qué tímido eres! ¡Pero qué pena! ¡Esto es muy divertido! ¡Deja de reírte! Pronto tendremos una nueva competencia. ¡Vamos! De acuerdo. Ahora tienen que armar sus tiendas de campaña con los materiales que encuentren ahora. ¡Tengo que ganar! Barbie, ¿por qué no estás haciendo nada? ¡Ya la ordené! ¡No manches! Eso sí es una entrega rápida. ¿Qué haces ahí parada? Mejor ayúdame. ¡Pero cómo se arma esta carpa! Yo la ayudaré. ¡Terminé! ¡Y no necesité el dinero! ¡Y la ganadora es Sara! ¡Horra! ¡Ah! 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 ¡Yo tenía que ganar! Pero ni siquiera pudiste armarla. Eso fue lo justo. Eh, Teo, ¿qué te pasa? ¿Te pica el ojo? Eh, no lo imaginaste. Barbie, te he traído unas flores y... perdóname por no haber podido ayudarte. Estas flores son demasiado pobres y tú no sirves para nada. Lo siento, cariño, pero no te preocupes. Yo voy a arreglarlo todo y te convertirás en la reina del campamento. ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Qué se cree ese, Justin? ¿Puedes creerlo? Alguien aventó flores por la ventana. Estas son mis flores. Solo quería que respiraran aire fresco. ¿Desde cuándo te empezaron a gustar las flores que no sean doradas? Parece que no hay nadie aquí. Mi Barbie tiene que ser la reina del campamento. Yo creo que nadie notará que puse las fichas en su caja. ¡Justin! ¡Te golpeaste la cabeza! Ya sé que estás haciendo fraude en el campamento. Tengo que contárselo todo al señor Eric. ¡No, no, no lo hagas, por favor! ¡Haré todo lo que quieras! ¿Así que todo? Toma el trapeador. Vas a limpiar todo hasta el final de este turno. ¡No, no quiero! ¡Piensa en algo más! ¡Señor Eric! ¡Ay, pequeño manipulador! ¡Ya dame ese trapeador! ¡Y no te olvides de desempolvar las flores! ¡Ay, no puede ser! ¡No debí exponerme así frente a Teo! ¡Justin! ¿Ya puedo elegir una repisa para mi nueva corona de reina del campamento? Bueno, es que fíjate que pasó algo. ¡Justin! Quería manipular los resultados, pero Teo me atrapó y me puso a limpiar el suelo. ¡Ay, Justin! ¡A ti no se te puede confiar nada! ¡Por favor, perdóname! ¡Suéltame! ¡Sólo te necesitaba para ganar ese maldito concurso! ¿Qué? ¿Así que todo este tiempo me estuviste usando? ¡Espera, vamos a hablar! ¡Y aparte eres estúpido! ¡Pero qué poca! ¡Y yo que le creí! ¡Qué tonta! ¿Para qué le dije a Justin que solo lo utilicé? ¿Y si lo ofendí? ¡No manches! ¿La mismísima Barbie se enamoró de Justin? ¿De qué tonterías estás hablando? ¡Eso no puede ser! ¡Auch! ¡Loca! ¡Tengo que disculparme con Justin! ¡No! ¡No soy culpable de nada! ¿Y si se enoja conmigo? ¡Usted insultó a la persona que llamó y ahora no quiere hablar con usted! ¡Justin! ¡Yo nunca dije eso! ¡Perdóname! ¡Quédate donde estás! ¡No te muevas! ¡En un momento llego! Ni siquiera sabe dónde estoy. ¡Finalmente te encontré! ¡No manches! ¿Cómo corriste tan rápido? Pues tengo mis secretos. Entonces, si entendí bien, ¿yo también te gusto? Yo no dije eso. Es solo que digamos que no me das asco. Pues tú también me gustas. ¿Qué está pasando aquí? ¡Justin! ¡Las relaciones están prohibidas en nuestro campamento! ¡Señor Eric! ¡Lo siento yo! ¡Estás despedido! ¡No! ¡Por favor! ¡No me puede hacer eso! ¡Ya lo he dicho! ¡Ahora quiero que vayas a empacar! ¡Ah! ¡Espere! ¿Esta cantidad es suficiente para hacerle olvidar todo lo que vio? Bueno, pues... ¿Y así? No los voy a molestar más. ¡Barbie, me defendiste! ¡Claro! ¿Qué haría sin mi rescatista? ¡No manches! ¿Entonces a Barbie le gusta Justin? ¡Puedo usar eso a mi favor! ¡Y la competencia final del campamento es... ¡Batalla de colores! ¡El que se mantenga más tiempo limpio ganará y que empiece la batalla! ¡Ay no! ¡No me voy a ensuciar con esa pintura barata! ¡Zara! ¡Oh, qué divertido! ¡Oigan! ¿Qué tal si pintamos al señor Eric? ¡Sí! ¿Qué? ¡Nosotros también queremos! ¡Esto no es justo! ¡Deténganse Justin! ¡Te voy a castigar por esta idea! ¡Lo importante es que todos nos divertimos! ¡Tengo que ganar! ¡Barbie, le están echando pintura a Justin! ¡Justin! ¡Te engañé! ¡Ahora estás de dorado y yo gané! ¡Zara, me las vas a pagar! Vaya, parece que Sara necesita ayuda. ¡Yo gané! ¡No manches! ¿Estos zapatos están hechos de oro real? ¡Qué duros son! Britney, ¿por qué no estuviste en la última competencia? No estaba de humor. ¿Y cómo haces eso? ¿De dónde sacas tanta fuerza? Estos zapatos realmente pesan. La vida de los ricos es usar oro todo el tiempo. Para mí son fáciles de usar. ¿Pues qué onda, Barbie? ¿Estás lista para perder? ¿Qué zapatos tan chafas son esos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Carby! ¡Eres una desgraciada! ¡No queda nada de tus zapatos! ¡Todos están invitados al concurso de la reina del campamento! ¡Britney, vamos rápido! ¡No debemos llegar tarde! Sara, ¿por qué sigues aquí todavía? ¡Ya va a empezar el concurso! ¡No me voy a ir a ningún lado! ¡Parpi arruinó mis zapatos! ¡No tengo nada que ponerme! Sara, ya no llores. ¡Ahorita mismo lo arreglo! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! Sara, y también quería decirte que la verdad es que tú me gustas mucho. ¿Qué? ¿Sara? ¿Y en qué momento ella se fue? Bueno, ¿qué importa si me voy así? ¡Y con ustedes tenemos en la pasarela a Barbie! ¡Barbie! 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 ¡Genial! ¡Ahora en el desfile de moda tenemos a nuestra próxima concursante, Sara! ¡Qué pena que no haya venido! ¡La corona es mía! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! ¡Ahora tenemos a otra concursante! ¡Ah! Pero, ¿sabes por qué Sara está usando tus tenis? Bueno, es que es una larga historia Y entonces, según los resultados de todos los concursos, la ganadura es... ¡Sara! ¡Hurra, Sara! ¡Felicidades! ¡Ganaste! ¿Qué? ¿En serio? ¡Hurra! ¿Dónde está mi corona? ¿Qué? ¡No es justo! ¡Esa iba a ser mi corona! ¡Sara no la necesita para nada! ¡Ya, tranquila! Si quieres, yo puedo conseguirte una corona ¡No, no quiero! ¡Sara! ¡En serio te felicito! Me da mucha pena por ella Creo que ya sabes qué es lo que debes de hacer ¿Qué quieres? ¿Viniste a burlarte? Esta corona te queda mejor a ti ¿Qué? ¿Es neta? ¿La corona ahora es mía? Sí, pero no te daré el dinero ¡Gracias! ¡Sara! ¿Qué? Mira cómo te ve, Teo ¿Está perdidamente enamorado de ti? ¡Ay, no! ¡Me hubiera dado cuenta! Sara, vamos a hablar, por favor Sara, la verdad es que me gustas mucho y me preguntaba si quisiera ser mi novia ¡No manches! Ni siquiera podía imaginar que alguien como yo podría gustarle a alguien Sara, tú eres increíble Después de palabras como esas, definitivamente no puedo decirte que no ¡Teo! Estás en una relación romántica con Sara, ¿sabes cuáles son las consecuencias? ¡Ah, señor Eric! ¡Lo siento yo! ¡Señor Eric! ¡No regaña a Teo, por favor! ¡Teo! Estás despedido, esas son las reglas Nuestra estancia en el campamento terminó Y estos dos pueden hacer todo lo que quieran De hecho, yo fui quien puso las reglas aquí y no están hechas para romperlas ¡Ya cállate! ¡Ya nos cansaste con tus cosas! Si este fastidioso te despide, vente a trabajar para mí Pues muchas gracias ¡Borby! ¡Eras la mejor! Bueno, ¿y qué esperamos? Vamos, tengamos una cita doble Ahora somos dos parejas Ok, ya está todo listo ¿Dónde está la violinista Stacy? Sí, señorita Barbie La música ya está aquí Nada puede arruinar la noche de hoy ¡Barbie, hola! ¡Hola! Me alegro de darles la bienvenida a mi restaurante Roberto Barbie, todo se ve muy caro aquí No nos sentimos muy cómodos Yo pensé que solamente íbamos a pasar el rato juntos ¿Qué les pasa? Ah, ¿de qué otra manera podemos divertirnos? En un momento te lo demostramos ¡Oh, qué delicia! Ni podría haberme imaginado que las hamburguesas de los pobres son tan ricas Esto es un final genial para la historia No es tan genial ¿Por qué? Bueno, es que Sara y yo tendremos que separarnos Somos de diferentes ciudades y no podremos estar juntos ¿Están bromeando? Ah, ¿de quién seremos amigos entonces? Ustedes deberían estar juntos Desafortunadamente, el tiempo en el campamento ha terminado Podemos encontrarnos el próximo año Ah, no No los dejaré ir tan fácilmente Sara, tú dormiste en un basurero No te importa en qué ciudad están, ¿no? Cierto Barbie, tienes razón Sara, ¿entonces en serio te vas a quedar? ¡Sí! Ahora estaré contigo para siempre Solo que no voy a vivir en un bote de basura contigo ¡Vale! ¡Genial! ¡Vacaciones! ¡Sí! ¡Qué padre! Pues, ¿qué onda? Agarremos un inflable y vayamos a nadar ¡Vamos! ¿Qué haces aquí? Ven para acá Oye, ¿qué te pasa? Ven aquí tú Espera Creo que la conozco Claro Es la pobre Nikki Te metiste en la cajuela de mi auto Solo quererme de vacaciones ¡Ah! ¡Uy! No fue fácil ¡Auch! ¿De vacaciones? ¿Y ya que estás aquí? ¿Dónde vas a vivir? ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, no necesito nada Porque este basurero será mi hogar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cringe! ¡Ja, ja, ja! Espero que no nos crucemos contigo en la playa ¡Démonos prisa! ¡Las aventuras nos esperan! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡El agua está fría! ¡Justin! ¡Haz algo con ella ahora! ¡Enseguida! Así está mejor Pero no iré más lejos ¡Guau! ¡Por fin puedo nadar sin ahorrar agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás loca? Mi guardaespaldas te hará pedazos ¡Siempre estoy listo! ¡Hola, chicas! ¡Ayúdame! ¡Ese bastardo me está amenazando! Mi amiga está bromeando Este es mi guardaespaldas ¡Niky, ven aquí! No te le acerques a ese guapo Entonces, ¿qué debo hacer? ¡Vete! ¡Hola, chicas! Muy pronto tendremos un concurso de belleza ¡Las invito a participar! ¡Qué hombre tan guapo! ¡Debo ganar ese concurso! ¡Ridícula! ¡Uf! ¡Cómo apestas! ¡Sé realista! Un tipo así nunca estará con una chica pobre como tú Ya veremos Ya veremos ¿Cierto? No lo pensé Tu perfume del tianguis conquistará a cualquier chico ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién creen que le gustará a Drake? ¿Yo o esa perdedora de ní? ¡Aaah! ¡Mi cubetita! ¡Se va a hundir! ¡Ay, no! ¡Esa niña de allí necesita ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Un abdomen marcado? Veo que tu mami te está alimentando muy bien, amigo mío Ya mejor cállate de una vez Lo más importante es que yo les gusto a las chicas ¿Gustarle a las chicas? ¡No me hagas reír, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué? Muéstrame a cualquier chica de esta playa Y en tan solo un par de días Yo lograré que sea mi novia ¿Están sordos o qué? ¿No oyen cómo grita la niña? ¡Ja, ja, ja! ¡Mis juguetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame un segundo! ¿Con esta chava puedes? Sin preguntas ¿Debo ayudarla yo o qué? ¡Muy bien, ya voy! Parece un chimpancé Quiero este vestido Y este ¡Oh, y este! Debo sobresalir en el concurso de belleza Sí, por supuesto ¿Ella decidió comprar toda la tienda? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! Tengo una idea ¿Qué estás haciendo? Solo falta un pequeño detalle ¡No puedo creerlo! ¿Qué es esto? Todo un fiasco ¡Hija de reírte! ¿Qué onda, chicas? ¡No! ¡Te ves graciosa! ¿Y tú también? ¡Qué fastidiosos! ¡Déjenme en paz! No le hagas caso a esa Nikki Por cierto, soy Dina Esa Nikki ¡Qué interesante, chica! ¡Listo! ¡Puede sentarse! No está muy cómodo No es muy cómodo para ella ¡Mi, mi, 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 mi! Justin Mis lentes ¡Rápido! Aquí tiene Son demasiado oscuros ¡No me quedan! ¿Qué diablos es esto? ¿Qué quisquillosa es desperdiciando sus lentes? Yo al menos tengo unos. ¡Sencillos! ¡Nikki, no lo puedo creer! Deberías estar en el circo. Hola, ¿escuché que necesitas unos lentes nuevos? ¿De qué están hablando? ¿De dónde los sacaste? ¿No ves que ya me hice los míos? Bueno, para ser honestos son un poco raros, pero estos me cayeron del cielo. Mis lentes están bien, no necesito nada de ti. Estos son mis lentes. ¡Qué carácter! Chicos, hola. No, Niki. ¿Te gusta esto? He visto mejores. ¿Qué es lo que necesitas? Contrátenme como salvavidas. Necesito dinero para comprar un vestido para el concurso de belleza. ¿Irás al concurso de belleza? ¿Ya te has visto a ti misma? ¿Hay algo que no te gusta? Tranquila. Déjala intentarlo. Ella es linda. Bueno, queda aquí en sus gustos. Niki, nosotros podemos contratarte. Pero hay un pequeño problema. Todos compran el equipo ellos mismos. Pero yo no tengo dinero. Pues yo puedo comprártelo. No necesito nada de ti. Estoy lista. ¡Qué increíble, chica! ¡Es tan ingeniosa! ¿En serio estás enamorado? ¿Y tú de qué te ríes? Por cierto, ¿cómo va lo de Dina? ¿Acaso ya perdiste nuestra apuesta? No. Tenemos una cita el día de mañana. Justin, no dejes que Stephanie me acerques a Niki. Me duele la panza de la risa. ¡Ya deja de reírte! ¡Oh, oh, oh! ¡Está coliente! ¡Qué risa! Justin. Por favor. ¡Qué bien! Dina, ¿quieres tener una cita conmigo? ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Justin, salgamos de aquí. ¿Y qué hay de nuestra cita? ¿Quién vive aquí? ¡Ah, qué bueno ese rico! Un pequeño regalo para los jueces del concurso de belleza. ¡Qué corrupta! Pues, ¿qué onda? ¿Vamos a visitarte? ¡Oh, qué locura! ¿Cómo es esto posible? ¿Qué? ¿Qué? ¿El oro no fue suficiente? ¿Dice que necesita más? ¿Tú otra vez? ¿Qué haces aquí? Por favor, no grites. Solo quería ver. Ahora sí no escaparás. Aquí tienes. ¿Es en serio? ¿Qué porquería barata es esta? ¿A qué te refieres? ¿Eres estúpido? ¿No podías comprar un helado más rico? ¿Se supone que debo comer esto? ¿Sabes qué? ¡Come del piso! ¡Soy tan fantástica! ¡Entonces come del piso! ¡Qué arrogancia! ¿Cómo puedo salir con un patán como tú? Yo te conozco. ¿Estás loca? Si te veo de nuevo, haré que te lo comas. ¿Entendiste? Mi chica ideal. ¿Qué te pasa? ¡Estoy aquí! ¿Sigues aquí? De todas formas, ni te gusto. Ya vete de aquí. ¡Tonto! ¡Quiero fotos padres! ¡Vamos! ¡Tómalas! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Dina? ¿Se está ahogando? ¡Allá voy! Deberías balancear tus brazos más fuerte. ¡Así! ¿Así? ¿Qué haces aquí, tonto? Yo pensé que te estabas ahogando. ¿Cómo crees? ¿Entonces para qué necesito un guardaespaldas? ¡Vete de aquí a ruinas mis fotos! ¿Eso llamas una cita? Drake, puedes reemplazar a mi guardaespaldas y verme nadar. ¿Por qué? Bueno, no soy muy buena nadadora. Y mi guardaespaldas está de pie todo el día y está muy cansado. ¡Dina, pero estoy lleno de energía! ¡Cállate, baboso! ¡Ay! Lo siento, Dina, pero ahora estoy muy ocupado. ¡Qué horror! Yo puedo. ¿Tú otra vez? ¡Basta ya, Justin! Su camiseta cuesta un dólar. ¿Qué? Los shorts son de un dólar y medio. Los calcetines son de su hermano mayor. Eres un pobre tón tratando de aparentar ser alguien cool. ¿Qué? ¡Quítate! Bueno, ¿entonces ya estás listo para pedir tu deseo? Obviamente perdiste nuestra apuesta. Dina no será tuya ni en un millón de años. ¡Todavía tengo tiempo! ¡Ya veremos! ¡Guácala! ¡Hamburguesa otra vez! ¡Quiero algo más! ¿Y esto? No, bueno, ¿para qué pastel? Hace mucho calor aquí. ¿Qué tal así? Ah, esta es otra cosa. Al fin está satisfecha. ¡Qué exigente! Uf, ¿y qué debo comer? Oh, tal vez pueda comer huevo. ¿Y por qué no? Debería intentarlo. Mmm. Ah. Ay. Guau, lo logré. Sí, sí. Ay. Mmm. Vamos. Vamos. Mmm. No puede ser. Quiero comer, tonta. Nikki, ¿quieres venir a una cita conmigo? Podemos comer algo delicioso. Está bien. Pues sí. Estoy de acuerdo. Vamos. ¿Cómo me choca? ¿Cómo me choca? Oye, ya párale. No seas envidioso. Tu grasa y mi abdomen no se entienden para nada. Ya me tienes harto. Ya me tienes harto. Yo soy mucho más fuerte que tú. No me hagas reír. ¿Lo comprobamos? Fácil. Intenta derrotarme, princesa. Muéstrame lo que tienes. Cien. Cien. Ciento uno. Ciento dos. Bueno, creo que es suficiente. Te toca. ¿Y si mejor no? No sean groseros. Él está sufriendo y ustedes lo ven gracioso. Nikki, pero él propuso el reto. No importa. Vámonos de aquí. Váyanse. Solo Nikki puede defender a un perdedor así. Y por ti nadie lo hará. Te agradezco mucho por defenderme. De nada. Tú eres muy amable. Y muy pobre. Ya veo. Hoy en día es una terrible desventaja. ¿Por qué lo dices? Es que yo me enamoré de Dina. ¡Qué conmovedor! No olvides decirnos por qué te gusta tanto ella. ¡Lárgate! Cuéntale a Nikki sobre la apuesta. Eric tiene que conquistar a Dina o tendrá que obedecerme totalmente. ¿Qué? ¡Qué asco! Pensé que eras buen chico. ¡Oye, Nikki, espera! ¡No me hables! ¡Pero qué tonto eres, Drake! ¡Realmente me había enamorado de Dina! Quizás sería mejor gastar este dinero en comida. No. Quiero participar en el concurso. Nikki, por favor déjame hablar contigo. ¡No quiero verte! ¡Ah, qué maleducada! ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Ana, parece que se te cayó dinero. Oh, gracias. Muy bien hecho. Pero qué buena lección. Ella realmente piensa que tomó su dinero. ¿Qué? ¿Me engañaste? No, este es mi dinero. Mi vestido. Es tu culpa. ¿Por qué hiciste eso? Gracias, Eric. Soy un tonto. Qué rico. Hola. Hola. ¡Dina! ¡Noooo! ¡Noooo! Te tengo Gracias, eres mi salvador Bueno, sí lo soy Eso sí fue un golpe de suerte Eres mi crush, no me di cuenta de esto antes Oh, pero aquí estás Oh, oh no, debe ser Dina Ay, ¿dónde me escondo? Ah, sí Hoy tengo que brillar como una estrella Brillar como estrella, sí como Ana Oh, la báscula, tengo que pesarme antes de la competencia ¿Qué? ¿Cuánto? ¿70 kilos? ¡Esto es demasiado! Papas fritas, ahora voy a comer algo delicioso ¿Qué? ¿Tú otra vez? Definitivamente no escaparás esta vez ¡Posta! No me dejas ni comer ¿Por qué no te estás preparando? ¿Qué te importa? De hecho, estoy en el jurado Y me gustaría verte entre las participantes del concurso ¿Estás en el jurado? Bueno, ahora definitivamente no quiero estar en esta competencia Mira, esto es para ti ¿Qué es eso? Un vestido para el desfile Yo no te pedí esto Así que puedes quedártelo Seguro te quedará bien Wow, pero qué niña Entonces veremos qué tal resulta esto Pues más o menos Que porquería ¿Y cree que tiene oportunidad? Esto es una verdadera belleza ¿No lo esperaban? Increíble ¡Qué creativa! Nicky, estoy tan contento de verte entre las concursantes Eres tan... perfecta Hoy sí te pasaste Nunca había visto algo tan horrible Nadie pidió tu opinión Atención, anunciaremos a la ganadora de nuestro concurso de belleza Y ella es... ¡Dina! ¡Hurra! ¡Yeah! ¡Woo! Pero su imagen conquistó a todos los miembros del jurado El próximo año haremos un concurso Miss Creatividad Eso suena interesante Eres tan valiente, Nicky Para mí, tú eres la ganadora ¡Pero qué gran día! ¡Oye, ten cuidado! ¿Qué haces? ¿Por qué me estás molestando? Es por tu culpa que mi cubeta se hundió en el agua Tan pequeña y tan rencorosa ¿A dónde se fue, Drake? ¡Hola! ¡Uf! Me asusté Quería agradecerles por su apoyo ¿Es todo? ¿Y qué más? De hecho, me gustaría escuchar la respuesta a mi confesión No sé de qué estás hablando Perdón por mi comportamiento inmaduro Era completamente diferente antes de conocerte ¿De verdad crees eso? Bueno, si eso es cierto Entonces me alegro de haberte cambiado Bueno, yo me voy ¡Yo te amo, Nicky! ¡Qué fiesta tan genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Bailamos? ¡No! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Me estoy bromeando! ¡Por supuesto, bailemos! ¡Vamos! Nicky, quería disculparme por haberme portado mala onda contigo ¡Órale! ¿No se te caerá la corona de la cabeza? No, en serio Toma Ella es tuya ¿Qué te cambió tanto? Ella cambió después de que la pelota golpeó su cabeza ¡Hasta se enamoró de mí! Tal vez Pero en serio Me acabo de dar cuenta de que me comporté súper mal ¡Y todo esto pasó después del golpe! ¡Jajaja! ¡Yujú! ¡Yeeeeee! ¡Uuuh! ¡N寂chi! ¡N寂chi! ¡Ya despierta, caramba! ¡Aaaaaaa! Drake? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estoy durmiendo en la calle? Yo también quisiera saberlo ¡Hey, Niki! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tía Sara! ¡Barbie! ¿Dónde están? ¿Acaso no hay nadie en casa? ¡Estoy sola en casa! ¡Todos desaparecieron! ¡Espera! ¡Me quedé sola en casa! ¡Genial! ¡Espera, espera! ¿O tal vez mis familiares se escondieron debajo de la cama? ¿O tal vez detrás de la cortina? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Estoy sola en casa! ¡Vamos a hacer fiesta! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Nadie me dice qué hacer! ¡Nunca olvidaré estas vacaciones! ¡Oh! ¡Los maquillajes de mamá! ¡Mamá! ¡Me pinté los labios con tu labial! ¡Ven a regañarme! ¡Toma, mi amor! ¡Esta es tu bolsa! ¡Genial! ¡Al fin llegamos! ¡Espero que sean unas vacaciones inolvidables! ¡Y que la loca de tu hermanita no lo estropee todo! ¡Sí, Nicky! ¡Aquí está tu mochila! ¡¿Y dónde está Nicky?! ¡Ah! ¡Desapareció Nicky! ¡Sí, Nicky! ¿Podrías dejar de hacer ruido? ¡Ay, qué menso! ¡Hola! ¡Dejaste tu juguete en la banca! ¡Oh, gracias! ¿Entonces por qué dormiste en la calle? ¿Tú te encuentras bien? ¿Yo? ¡Todo es genial! ¡Estoy feliz! ¡Me quedé sola en casa y mi familia desapareció! ¿Te quedaste sola en casa? ¡Sí! ¿Y qué? Ya soy un adulto y se lo demostraré a todos. Amigos, ¿ustedes cuántos años tienen? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Increíble! ¿Y dónde está tu familia? ¿No te interesa saber? Te voy a contar y tú me dices si debería importarme en dónde es que están. ¡Sí! ¡Lo mismo decía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Hermana! ¡Por fin nos iremos de vacaciones juntas después de mil años! ¡Sí! ¡Dos familias con niños será más divertido! ¿Dónde está mi pizza de queso? ¡Oh, lo siento! Creo que es lo que me estoy comiendo. Pero sabes que solo como pizza con queso y la pidieron especialmente para mí. Bueno, creo que puedo intentar devolvértela. ¡Pásame la cubeta rápido! ¡Qué risa! ¡Ya me tienes harta! ¡No! ¡Ahorita vas a ver! ¡Déjame! ¡Mi pizza! ¿Qué están haciendo? ¡Deténganse inmediatamente! Stacy, Nikki no es una niña, sino una molestia andante. ¡Mira lo que ha hecho! ¡Nikki! ¡Estás castigada! ¡Vete a tu habitación! ¡Pero mamá! ¡Se comió mi pizza! ¡Nikki! ¿No escuchaste lo que dije? ¡Nikki! ¡Hermana! Quiero advertirte de inmediato. Hoy es el último día de clases y nos vamos de vacaciones. ¡No te atrevas a estropearlo! No te metas conmigo y ni siquiera hablaré contigo. ¡Ay! ¡Qué contestona te has vuelto! En fin, ya te lo advertí. ¡Ay! ¡Yo me tienes harta! ¡Oh, Drake! ¡Mi amor platónico! ¡Me parece que corrió hacia allí! ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de ahí! Creo que no se dio cuenta. ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¡Tarado! ¿Me besaste? ¿Cómo te atreves? Lo siento y gracias. No te me acerques. ¡Hasta luego! Me tomó por sorpresa. ¡Maldito! ¡Me besó mi crush! ¡Pero cómo se atreve! ¡Ay! ¡Chamaca! ¿Dónde guardas tantas cosas? Un traje de baño es suficiente para ti. Déjame. No estropearás mis vacaciones. ¡Uf! ¿Pero qué sabes tú de vacaciones geniales? Amigos, ¿ustedes saben en dónde más se llevan a cabo las vacaciones más geniales? En el canal de Tintín. Síguen el enlace en la descripción debajo de este video. ¿Quién quiere ganarse 100 dólares? Ah, ¿qué hay que hacer? ¡Ah! ¿Quién hizo esto? ¡Decídanse rápido! ¿Qué hiciste? No, no. No te lo puedo decir. 200 dólares. ¿Estás de acuerdo? Entonces ven conmigo. ¡Cariño! ¡Encontré a la culpable! ¿Quién lo hizo? ¡Cariño! Ella derramó jugo y lo limpió con tu vestido. Vamos, di algo. Sálvame, por favor. Eh, lo siento. Era lo único que tenía a la mano. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido? ¿Qué? ¿No usas la cabeza o qué? ¡Job! ¡Job! ¡Te quedas una semana sin teléfono! ¡Pero mamá! ¡Yo! ¡Ay, cómo ayuda, papá! ¡Qué buena idea! ¡Y qué oso! Lo siento, pero hubiera sido peor para mí. ¡Genial! Me alegro de que todo haya salido muy bien, papá. ¡Ay, no manches! Es el chico que me besó. Pero... ¿Por qué está con Barbie? Drake, te la presento. Esta es mi hermana pequeña, Nikki. Eh, hola. ¿Qué onda? Ya me voy a mis clases de canto. La, 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 la. Eh, bueno. Creo que llegaré tarde. Ya tengo lista mi mochila y todavía no salgo de la casa. ¡Cállatea! Nadie le interesa. Barbie, espera. A mí me parece lindo oírla. Yo también iba a clases de música cuando era niño. Mejor mira esto. Es mi hermana en la infancia. ¿Qué estás haciendo? ¡No te estribas! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, babosa? Creo que hiciste sentir mal a Nikki. ¿En serio? ¿Yo? ¿Y no pasa nada que casi rompe mi teléfono? Barbie, creo que mejor me voy. Espera, ¿y la tarea? Prometiste ayudarme con la tarea de química. Mejor hoy no. Arregla tus problemas con Nikki. Esta mocosa no se cansa de arruinar todo, todo el tiempo. ¡Qué mala onda es mi hermana! Incluso me avergüenza frente al chico de mis sueños. ¡Dinero! ¡Puedo comprarme un vestido nuevo! ¡Sí! ¡Pero esto sería un robo! Aunque no. Que esta cantidad sea una compensación por daño moral. ¡Pues sí! ¡Eso es! ¡Qué buena idea! Ahora sí es verdad. ¿Qué estás haciendo aquí, metiche? ¿Estás loca o qué? ¿De dónde sacaste este dinero? Pues de un lugar donde ya no está. ¡Ah, qué descarada! ¡Este es mi dinero! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡Dámelo! Sky, ¿qué haces? ¿Grabaste un video? Pues muy bien. Ahora sí, mocosa. Ya valiste. ¡Tú solo causas problemas! ¡Y no entiendo por qué te tengo como hermana! ¡Preferiría que Sky fuera mi hermana! Por lo menos me pudieron dar las gracias por el video evidencial. Hoy hay que irse a dormir temprano porque mañana temprano nos iremos de viaje. ¡Con cuidado! ¡Mi jugo! ¡Mi vestido! Lo siento. ¿Lo sientes? ¡Qué pesadilla de niña! ¡Eres una molestia andante! ¡Mejor me voy! ¡Nikki! ¿Qué te pasa? ¿Qué tanto haces? ¡Me vas a sacar canas verdes! ¡Ay! Yo no hice nada. Nada es como debería ser. ¡Suficiente! ¡Me avergüenzas delante de mi hermana! ¡Vete al tercer piso y piensa en tu comportamiento! ¡Pero mamá! Ni siquiera hay té ahí. ¡Pues qué bien! Así tendrás tiempo para reflexionar rápido. Nadie me entiende. ¿Por qué todos me odian tanto? ¡Todos ya me tienen harta! ¡No quiero volver a verte! ¡Espero que nunca te arrepientas de tus palabras, hija! Ahora que lo sabes todo, ¿qué piensas? ¿Me importa dónde está mi familia y por qué estoy sola en casa? La verdad no sé qué decirte. ¿Y por qué dormiste en la calle? Ah, eso. Para ser honesta tampoco lo sé. Pero ¿qué importa? Y ahora toda la casa está solo para mí. Ajá, mejor me voy. Espera. ¿No me quieres explicar nada sobre esta situación en la escuela? Lo siento, pero hoy no podré. Mi madre además me ha llamado tres veces. Y a diferencia de ti, yo tengo una relación maravillosa con ella y la valoro. No me alcanzan las palabras. Maravillosa. Pero, ¿qué le pasa por la cabeza? No lo entiendo. No entiendo a dónde podría ir Nicky. Tal vez la olvidamos en la casa. ¡Zara! ¿Pero de qué estás hablando? Es imposible que nuestra hija se haya quedado en casa. Yo mismo llevé su sleeping bag al auto. No creo poder ser un padre tan terrible. Tal vez se la robaron. Mi hija. Mi salecito. Mamá, no te preocupes. Definitivamente la encontraremos. No somos tan ricos como para que secuestren a nuestra hija y pidan un rescate. ¡Tus suposiciones me están matando! ¡Mi corazón se rompe a pedazos! Pues llorar no va a solucionar nada. Necesitamos crear un plan para encontrarla. ¿Hablas en serio? ¡Claro! ¿Se te ocurre otra cosa? No, por supuesto que no. ¿Y dónde están los adultos? No puedo esperar más. Tal vez ellos ya tengan alguna información sobre mi hermana. Ya basta de lloriqueos. No puedo esperar para usar mi nuevo traje de baño en la playa. Y tomarme selfies padrísimas contigo. ¿Cómo puedes hablar de eso ahora? ¡Mi hermana ha desaparecido! ¿Y qué? ¿Ahora no vamos a tener vacaciones solo porque esa tonta desapareció? No puedo creerlo. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Ella es mi hermana! No, pues ya valió. ¿Qué te pasa? Tenemos que ayudar a mis papás a encontrar a Niki. ¿Y tú? ¡Me caes mal! ¿Cómo no me di cuenta antes de que eres tan insensible? Esto es un completo fracaso. Quería deshacerme de esa mocosa, pero ahora todos hablan de ella. ¿Qué le pasa a esa Sky? Realmente no le importa ni un comino a mi hermana. Amigos, ¿ustedes sienten pena por Niki? Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué hace esa gente junto a mi casa? ¿Y por qué están asomándose por las ventanas? Tengo que seguirlos. ¡Esta es la casa! ¡Un verdadero tesoro! ¿Y cuándo lo robaremos? ¿Cuánto tiempo hemos estado planeándolo? ¡No puedo esperar aún más! ¡Esta noche! ¡Ay no! ¡Quieren robar mi casa! ¿Y ahora qué hago? Mamá, te necesito tanto ahora, pero mi teléfono se lo quedó ella. ¡Ay no puede ser! En serio, Niki es muy hermosa. No le puedo quitar los ojos de encima. Y cada vez es más inesperado. ¿Y qué hay con Barbie? ¡Es cierto! ¿Y qué hay con Barbie? No hasta se burla de su propia hermana. ¿Por qué me asustas así? ¿Estás llorando? No importa. Tenías razón. Debo valorar a mis padres. Y ahora tengo que proteger nuestra casa hasta que lleguen. Todavía no saben con quién se metieron. ¡Niki! ¿Cómo me encantaría invitar a salir a esa chica? ¡Qué fácil! Ni siquiera tuvimos que derribar la puerta. ¡Sí! ¡Eso sí está bien, papita! ¡Idiota! ¿Quieres que nos reconozcan? Bueno, juguemos un poco. No tienen idea de lo que les espera. ¿Pues qué? Separémonos y al final compararemos quién robó más. ¿Qué te parece? Ok, vamos. Yo voy para arriba. Está bien. ¡Pero qué diablos! ¡Pero qué porquería! ¿Qué es esto? ¡Olex! ¡Alguien puso pegamento en las escaleras! Pues bueno, tarde o temprano se arrepentirán de haber entrado a esta casa. ¡Pero qué porquería! ¿Qué clase de broma tonta es esta? Pues qué, tarado. ¿No esperabas una bienvenida tan cálida? ¿Quién eres tú? Es mi culpa que ella desapareciera. Yo quería que mi hermana fuera Skye. Y no valoraba a mi hermanita pequeña Nikki. Hola. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos asustes así? Mi hermanita se ha perdido. ¿La han visto de casualidad? Dime, ¿por qué traes puesta mi chaqueta? A mí me queda mejor. ¡Eres una desgraciada! ¡Quítatela de inmediato! ¡Déjamela! ¡Ay, préstamela! Ay, lo siento. Creo que ya estoy enloqueciendo. Oye, fuera de aquí. ¿Entonces no han visto a mi hermana? ¡Dije que te vayas! ¡Fíjate por dónde caminas! ¿Y por qué no tienes zapatos? ¿Y tú por qué pareces una gallina? ¿Qué onda, ladrones? Se los preguntaré de nuevo y quiero escuchar la respuesta. ¿No esperaban una bienvenida tan cálida? Es por ella que estoy lleno de plumas. ¡Y que yo me quede sin zapatos! ¡Ahora sí me las vas a pagar! Ahora definitivamente no es divertido. Oigan, metiches. ¿No se les olvida que estoy aquí? Esa mocosa se está pasando de la raya. ¿En serio? ¿Una niña que nos engañó? ¡Alex! ¡Dijiste que la casa estaba vacía! ¡Algo salió muy mal! ¡Ahora tendré mucho más cuidado y ya no caeré en las trampas, esta tonta niña! Cariño, cálmate por favor. Te prometo que encontraremos a Niki. ¡No puedo calmarme! ¡No puedo pensar en nada más! ¡No puedo concentrarme! ¡Mi hija desapareció! Pero podrías tratar con la meditación, hacer yoga, dicen que ayuda a calmar la mente. Escúchame bien. Yo, aunque podría intentarlo. ¿Por qué no? Al fin podré comerme al menos una rebanada. ¡Ay, qué difícil! Mi amor, ¿no te lastimaste? ¿Qué haces? ¿Estás comiendo pizza? ¿Cómo puedes siquiera pensar en comida? Ay, ya ni comí. ¿Me dices que haga yoga? Y tú mismo no haces nada. Bueno, ahorita vas a ver. Aunque yo también quiero. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¡Nadie ha visto a mi hermana! ¡Yo también quiero! De haber sabido, ¿habría comprado dos? ¿O mejor aún tres? Pues, ¿qué onda? ¿Por qué son tan lentos? Ya me cansé de esperar. ¡Eres una sinvergüenza! ¡Ven aquí, mocosa! ¡Alex! ¡Ya la tengo! ¿Me oyes? ¡No! ¡Suéltame! ¿Por qué estás gritando como una niñita? ¡Alex! ¡Tienes una araña en la espalda! ¡Tilán! ¡Quítame esta cosa de encima! ¡Yo, bro! ¡Pero espera! ¡Ay, idiota! ¡Eso dolió! Bueno, ahora sí esa mocosa se lo buscó. Alex, tal vez ya deberíamos salir de aquí. Yo ya le tengo mucho miedo a esa niña. Ella es muy valiente. No le tiene miedo a las arañas. ¿Qué podría ser peor? ¡Sígueme y deja de quejarte! No podemos encargarnos de una mocosa pequeña y escuálida. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Ya no sé qué hacer! ¡Casi me atrapan! ¡Gracias a la araña que no caí en sus garras! ¡Qué linda sorpresa! ¡Eres muy bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! Verás, yo de hecho venía a darte tus fotografías. ¿Fotos? ¿De qué fotos hablas? Te ves increíble en todas. ¡Qué bonita! ¿Entonces me estabas espiando? ¿No te da vergüenza? Pues... ¡Ay, no, Drake! ¡Tienes que correr! ¡Ahí hay ladrones! ¡Querían robar a mi casa! ¡Rápido! ¡Hay que darle una lección a esa sinvergüenza! ¡Oigan, criminales! ¡La policía viene por ustedes! ¿Aló? ¿Policía? ¡Acabo de encontrarme con unos ladrones! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Qué valiente eres! ¡Le diste una lección a esos idiotas! ¿Qué te pasa? Está bien, no llores. Sí, pero es que realmente quiero recuperar a mi familia. Entiendo. No te preocupes, ellos van a regresar. Y muy pronto yo lo sé. ¡Ya no sé qué hacer! ¡Nunca me perdonaré por esto! ¿A dónde se fue mi Nikki? Bueno, suficiente alboroto. Definitivamente encontraremos a nuestra niña. Por cierto, ¿dónde está Skye? No lo sé. Ahorita la llamo. ¿Dime? ¡Hija! ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde? Vine aquí a descansar, no a estar triste. Estoy en la playa. El comportamiento de tu hija es extraño. Tenemos que visitarla. Hmm... Skye. ¿No te da vergüenza? Oye, ¿por qué me asustas así? ¿Qué es esto? Mi hermana está desaparecida. Se supone que no eres solo mi prima, también mi amiga. Pero en lugar de ayudar, estás... Haciendo pura tontería. ¿Y qué hay de mí? Estoy ayudando. Mira, dibujé un mapa para buscar a Nikki. ¿Hablas en serio? ¡Gracias! ¡Qué mensa! En serio se lo creyó. Aquí dice que debe ser por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ash, no encuentro ninguna pista que me lleve con Nikki. ¿Qué es eso que encontró ahí? ¿Es una maleta con dinero? ¿Dónde está mi Nikki? ¿Dónde está mi Nikki? Para que no nos estorbará. ¿Quién diría que iban a armar un escándalo? ¡Idiota! ¿Estás loca? ¿No tienes cerebro o qué te pasa? Quiero preguntarte algo. Entonces, ¿por qué vienes a ver a mi hermana? Nunca había visto unos ojos tan hermosos como los tuyos. Drake... Juguemos a un juego de asociación. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que se te venga a la mente cuando pienses en mí. Y viceversa. Vale, yo empiezo. Manos. Ojos. Labios. Pelo. Ojos. Ya dijiste eso. Lo sé, dos veces. Pero es que tienes unos ojos increíbles. ¡Órale! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Regresaste! Yo mejor me voy. Te veo luego. Lo siento si las interrumpí. Nicky, ¿conseguiste novio mientras no estábamos? ¿Y te interrumpí en el momento más importante? Mamá, basta. Te extrañé mucho. Yo también, hija. Estoy tan feliz de que estés bien. ¿Quieres contarme quién era ese chico? Ah, es el chico que le quitó a su hermana. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Nicky, ¿cómo te atreves? ¿No te da vergüenza? Mamá, cálmate. Estaba bromeando. Acabamos de encontrar a Nicky. No quiero perderla de nuevo. Pero tal vez tú lo amabas. Y Nicky a tus espaldas. Mamá, él es un buen chico, pero no es para nada mi tipo. ¿En serio no están saliendo? Ya no. Puedes relajarte. Está bien. Me voy. Ustedes platiquen. Ay, estoy tan feliz de que Drake no sea tu novio. La verdad es que sí me gustaba y hasta empezamos a salir. Hoy sería el tercer día. Pero si están enamorados, yo me hago a un lado. Wow, ¿por qué no le dijiste a mamá? Bueno, somos hermanas y reconozco que me he portado mala onda contigo. Perdóname, Nicky. No me gusta el color rojo. ¿Por qué me pones ese? Todas las chicas geniales se pintan las uñas con esmalte rojo. Pretextos. Igual nadie verá esas uñas rojas. Hace frío allá afuera y yo uso tenis. Quien lo necesite, lo verá. Ah, claro. ¿Cómo no se me ocurrió? Niñas, llegó la pizza. Por cierto, con queso también. Ni siquiera lo pienses. La de queso es mía. Lo siento, pero es tan deliciosa. Hey, ¿y las uñas? Realmente nadie las verá. Y Drake te amará hasta con las uñas mordidas. Genial. ¿Y por qué Drake no me ha llamado todavía? Nicky, Barbie se comerá toda tu pizza. Que se la coma. No tengo hambre. Cariño, ¿estás bien? ¿Estás tan triste por ese chico? Mamá, por supuesto que no. De hecho, es por la pizza de queso. Iré a comerla para que no me la ganen. ¡Niky, hola! ¿Por qué tienes ese estúpido hábito de asustarme todo el tiempo? Lo siento, solo quería decirte que la última vez que nos interrumpieron... No entiendo. ¿De qué estás hablando? ¡Claro que lo entiendes! ¿Crees que está bien besar a una chica que no conoces? Tal vez después hagas lo mismo a mis espaldas. ¿Y de hecho, qué fue eso? Estaba en el comedor y pensé que ese chavo se estaba comiendo mis papas fritas. Cielos, tengo que llevar algo de tomar. ¡Ah, qué chido! ¡Buen provecho! ¡Ups! ¿Esas eran tus papas fritas? ¡Mocoso! ¡Será mejor que corras! ¡Ay, qué tontis! ¡Sí! ¿Entonces qué pasa con nuestro beso? De hecho, deberíamos tener una cita primero. ¡Entendido! En ese caso, te invito a salir. ¿Quieres una cita conmigo? ¡Quiero tener todo contigo! Pero con una condición. Que haya flores y también helado. No estoy seguro. ¿Acaso no estás pidiendo demasiado? Oye, ¿cómo te atreves? Yo... Tranquila, tranquila. Solo es una broma. No soy estúpido. Recuerdo cómo trataste a esos ladrones. Por eso te prometo tener la cita más romántica del mundo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Estás tonto? ¿Crees que si supiera cómo bajar seguiría...? Estaría aquí. ¡Yo quiero...! Rayos, me confundí. ¡Entre esa pobre y yo no puede existir ninguna amistad! ¡Qué pérdida de tiempo levantarme! ¡Pareces un muñeco de aparador estando así! ¡Hacia allá, vamos! ¡Ok! ¡Intenten moverla para el otro lado! ¡Inténtenlo! ¿Hacia dónde? ¿A dónde la tengo que mover? ¡Estás haciendo fraude en un campamento! ¡Tengo que contarle todo al señor Eric! ¡El que se mantenga limpio va a ser el que gane! ¡Y que empiece la... ¡Ja, ja, ja! Suscríbanse al canal de Hola House. Vamos, no sean mala onda con muchos besos y cariños. ¡Acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!